Buenos días, vamos a escuchar el chiquillo con la mañana. Replicitad el estado de Cogérez. Buenos días, bienvenidos. De Cogérez he venido, cruzando monte y sabana. Buenos días tengan todos los caballeros y damas. Su ataque es Sierra Llanera, donde el joropo engalaja. Voy a empezar mi actuación realzando la música. ¡Vale, solana! ¡Vale, famaestro! ¡Ay! ¡Traday, laday! ¡Y el jorizón de abierto! ¡Cierre, suelos y lagunas! ¡Del vivir con la esperanza y del querer con la murmura! ¡Donde es magia en el gorrío! ¡El labio de quien trajura! ¡Desde el marzo que aquí era mi tierra con locura! ¡Locame en el sentimiento para cantar tu bravura! ¡Donde es más del verano! ¡Con el trombo de la lluvia! ¡Supira el ordenador! ¡Postará el lleno de su cuna! ¡Para que se para el cajero! ¡Con un tonal de guaruna! ¡Es un cantil de luz a lo inmencio de noche oscura! ¡Estoy llena de alegría y emocionada me siento! ¡Hora voy a deleitarlos con el toque de instrumento! ¡Viva la lluvia y emocionada me siento! ¡Viva la lluvia y emocionada me siento! ¡Viva la lluvia y emocionada me siento! ¡Gracias! 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 Por el ladero del rancho se ve mi parejo llegada, mientras que yo me preparo para bailar mi sumo escala. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.